Música Nuevamente soy Marta Isabel Y el estilo inconfundible de René Almachi Música Decirte quiero te amo No significa nada Hagamos lo que diga el corazón Y así seremos felices Con el amor no se juega Se quiere y se respeta Si me entregué yo a ti Porque estoy enamorada Con el amor no se juega Se quiere y se respeta Si me entregué yo a ti Porque estoy enamorada Música Y esto va Para todos esos hombres traicioneros Que no valoran lo que tienen Hasta que un día nos pierden Te lo dice Marta Isabel Música 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 Y así seremos felices Con el amor no se juega Se quiere y se respeta Si me entregué yo a ti Porque estoy enamorada Con el amor no se juega Se quiere y se respeta Si me entregué yo a ti Porque estoy enamorada Música Música Amor como el mío no se quema Porque está hecho de fuego Amor como el mío no se ahogará Como aquel pez en el agua Amor como el mío no se quema Porque está hecho de fuego Amor como el mío no se ahogará Como aquel pez en el agua Música 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 Música